Hola, usted nos escucha. Vamos a iniciar un tutorial más de este volumen que tiene como título Cómo lidiar con el dinero dentro de la serie El Ministerio del Nuevo Pacto. Y nosotros vamos a hablar sobre la semana 4 de este alimento diario. Entonces, en verdad, capítulo 15 de Primera Corintios es un capítulo muy largo. Entonces, no fue suficiente para terminar en el mensaje de la semana anterior. Entonces, continuamos en esta semana que vamos a ver lo que se trata después. Nosotros vamos a hablar solo de algunos puntos importantes. Y nosotros vamos a entrar en el tiempo que nos queda. Hablar un poco sobre cómo lidiar con el dinero. Cuál es nuestra actitud con relación a las riquezas. Entonces, aquí, Pablo, aquí, en el día lunes, en la semana 4, existen cuatro cómo. Vamos a ver. En esta semana veremos en primer lugar. Primero, cómo Pablo defendió la verdad del Evangelio contra los ataques de las filosofías griegas, la resurrección de Cristo. Dos, cómo el apóstol presentó la necesidad y advertir a los santos en cuanto al peligro de conversaciones contrarias a la fe. Y también tres, en cuanto a encorajar a los hermanos a proseguir con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Pablo también presentó a los corintios el precio para pagar, para obtener el galardón de reinar con Cristo. Y continuando, negociar los talentos y hacerse útil a la obra del Señor, haciendo morir nuestra naturaleza terrenal. Si actuamos así, la vida resurrecta de Cristo será manifestada en nuestro vivir y acciones. Y hasta aún nuestras ofrendas de riquezas materiales serán realizadas en resurrección. Y el tema del capítulo 15 de Primera Corintio es la resurrección. En la vida de la iglesia, todo hacemos en resurrección. Lo que es viejo, lo que es natural, ya murió con Cristo. Y Cristo resucitó y dio a nosotros una vida de resurrección. Entonces, esta resurrección es importante en nuestro vivir diario, vivir a través de la resurrección de Cristo. Y aquí, vamos a ver entonces, capítulo 15 de Primera Corintios, versículo 30 y 32, 30 al 32. Aquí dice, ¿Qué me aprovecha esto si los muertos no resucitan? Cobamos y bebamos que mañana moriremos. No os engañéis. Las manas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo dijo. Primero punto, cuando Pablo habla así, Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta frase es dicha y divulgada por los epicureos. Los epicureos era una corriente de filosofía. La filosofía, la filosofía de los epicureos es que no existe otra vida después de esta. Entonces, ¿qué sentido tiene nosotros ser buenos? Entonces, vamos a hacer lo que queremos. Lo que nos gusta, está todo liberado. Haga lo que le gusta. Y dice así, comamos y bebamos que mañana moriremos y no hay más nada. Pero esto entró en la iglesia de Corintios. Por eso Pablo estaba corrigiendo esto que no es verdad. Y otras cosas exhortó a la iglesia en Corinto. Él dice así, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, estas malas conversaciones, que nosotros nunca debemos estar cerca de estas personas. Y las malas conversaciones también pueden ser traducidas como las malas compañías. ¿Con qué usted anda? Hay una frase que... Hay un dicho popular que dice, Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿No es verdad? Entonces, las malas compañías pueden corromper las buenas costumbres. En la vida de la iglesia, nosotros tenemos buenas costumbres. Nos amamos a los hermanos. Nosotros toleramos a los hermanos. Perdimos perdón a los hermanos. Y también, cuando nosotros ofendemos a alguien, nosotros también tenemos el corazón de perdonar, no guardar nada. Y, en fin, para la edificación de la iglesia, queremos crecer en vida. Esto es lo que es una buena costumbre. Entonces, malas compañías, malas conversaciones, esto puede, como Pablo dice, en otra ocasión, en 1 Corintios 5, que puede, un poco de levadura, puede elevar toda la masa. Pero, entonces, ¿cómo andar de una manera correcta? En 2 Timoteo 2, nos dice, creo que 20 o 22, sigue el amor, la paz, la justicia, con los que de corazón puro invocan al Señor. Esto sí, por un lado, nosotros evitamos las malas conversaciones, las malas compañías, pero, por otro lado, seguimos junto con aquellos que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Entonces, vamos para el día martes. Aquí, en el día martes, como yo ya dije, en 2 Timoteo, versículo 2, 22 al 23, huye de las pasiones, sigue la justicia, la paz, con los que de corazón puro invocan al nombre del Señor, y repele las cuestiones insensatas y asuntas, que solo engendran contiendas. ¿Cómo es bueno nosotros invocar el nombre del Señor? Vamos, entonces, para otro trecho, de 1 Corintios 15, 36 al 40. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, Pablo está defendiendo aquí la resurrección. ¿Cómo es que para que haya resurrección primero tiene que haber muerte? Entonces, vamos a ver Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 24. En verdad, en verdad, os digo, si el grano de trigo caído en la tierra, no morir, fica él solo. De cierto, de cierto, os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces, el Señor Jesús, Él tuvo que pasar por la muerte, porque con la muerte viene la resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces, como este grano de trigo, que es en verdad una figura del Señor Jesús, Él cayó en la tierra, Él murió, pero si Él no hubiese muerto, Él iba a quedar solo, pero si murió, produjo muchos frutos, gracias al Señor. En la secuencia de la tercera feira, y también, en la secuencia del día martes, dice, de ejercitar nuestros dones, porque hemos recibido el talento del Señor, e inmediatamente debemos negociarlos. Entonces, el brillo de las estrellas aquí, que Pablo dice, Hay brillos diferentes de las estrellas, la gloria es diferente. Entonces, ¿cómo es que diferencia esto? Usted puede leer entonces, Mateos 25, 14 al 23, Lucas 19, 12 al 19, y 1 Corintiuno, 15, 41 al 44, porque cuando nosotros negociamos el talento aquí en la tierra, como siervos buenos y fieles y prudentes, el Señor, para aquel que negoció sus cinco talentos y negoció otros, Él entonces, en verdad, en el reino de los cielos, Él tiene su galardón. Y aquel que negoció dos talentos y ganó otros dos, Él, en el reino de los cielos, Él también tendrá su galardón. No sé cómo es el criterio, pero ¿quién ganó cinco y cinco más? Él debe tener una gloria mayor. Porque aquí, en Lucas 19, nos muestra esto. El Señor dio minas a cada uno, aquel que negoció cinco minas, Dios entonces le dio diez ciudades para el otro, que es un poco menor, ganó menos, Él dio cinco ciudades. Entonces, en esta proporción, podemos ver que allá en el reino de los cielos, va a existir diferentes premios. Entonces, es un incentivo para nosotros hoy, buscar en la vida de la iglesia, mejorar, ejercitar el don, para que la gracia venga, no quede parado. Todas las cosas son oportunidades, para que nosotros crezcamos, no podemos mirar, ¡uh, esto es difícil! No, son desafíos para que podamos aumentar nuestros talentos, ganar más talentos, ¿está bien? Queda este recado para ustedes. Gracias al Señor. Primera Corintios 15, también. Primera Corintios 15, dice así, así está escrito, el primer hombre Adán, fue hecho alma viviente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrero Adán, espíritu vivificante, o espíritu que da vida. Entonces, nosotros no seguimos lo que es terrenal, el primer hombre, él es terrenal, él es de aquí de la tierra, todo lo que él piensa, piensa aquí en la tierra, pero gracias al Señor, que el Señor se hizo el espíritu que da vida. Cuando invocamos su nombre, ¡oh, Señor Jesús! Él nos da vida, amados hermanos, ¡qué maravilla! Vamos a ejercitar más nuestro espíritu. En el día miércoles, nosotros tenemos algunos pasajes que dicen que es el espíritu. Vamos a ver varias porciones que nos hablan del espíritu. Primera Corintios 6, 6, 17. Pero el que se una al Señor, un espíritu es con él. Nosotros estamos en el espíritu, somos un espíritu con él. Y también en Juan, Juan 6, 63. Miren qué versículo bueno, ¿no? Debemos enfatizar esto en nuestra palabra a los hermanos. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias al Señor. Aún en 7, 37 al 39, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, según si alguno tienen sed, venga a mí y beba al que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gracias al Señor. Después de esto, Él murió en la cruz, Él resucitó y fue glorificado y hoy está delante de la diestra de Dios, en el trono de Dios. Gracias al Señor. Entonces, es para que nosotros vivamos una vida de un hombre resurrecto. Y esto significa para vivir siempre en el Espíritu. Que hoy el Señor es el Espíritu que da vida. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el día jueves, nosotros debemos alcanzar el galardón. ¿Cómo hacer para alcanzar el galardón? Aquí nos da unos tips. En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros percibimos que el Señor hoy es el Espíritu que da vida, entonces, nosotros no pertenecemos más a esta tierra. No somos más terrenales. A pesar que nuestro cuerpo físico está aún aquí en la tierra, en verdad, nosotros pertenecemos de allá de los cielos. Somos de allá de los cielos. Entonces, nosotros necesitamos buscar las cosas de allá de lo alto. Las cosas de lo alto son las cosas de su justicia, del reino de Dios. Mateo 6, 33, dice así, buscad primeramente su reino y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. No hay necesidad de preocuparnos con qué vestir, con qué comer, con qué beber. Cuando buscamos el reino en primer lugar, cuando buscamos su justicia en primer lugar, todas estas cosas nos serán añadidas. Gracias al Señor. Y no solo buscar las cosas de arriba, sino pensar en las cosas de arriba. Nuestro pensamiento es muy terrenal. El hombre terrenal solo piensa en las cosas de aquí de la tierra, porque él es terrenal. Pero nosotros no somos terrenales, somos celestiales, somos de allá arriba. Gracias al Señor. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya, nosotros seremos transformados, nosotros ganaremos un cuerpo de gloria. El versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos al final de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, como recibiremos el cuerpo de gloria. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder de la gloria, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él nos transformará, transformará nuestro cuerpo de humillación, para ser el cuerpo de gloria. Esta es nuestra esperanza, alabado sea el Señor. Oh, Señor Jesús, aquí también, sobre esta transformación, no va a ocurrir solo en aquel día. Hoy el Señor está transformándonos. Nuestra alma, nuestro espíritu, perdón, nuestro cuerpo, también está siendo transformado, porque con nuestro cuerpo es lleno de vida. El espíritu ya es vida, el alma necesita ganar vida. Y el cuerpo también es vida. Está en Romanos capítulo 6. Aquí, Efesios 1,19. Entonces, cuando nosotros nos revestimos de este hombre celestial, nosotros tenemos este poder que opera nosotros hoy. Vamos a llegar allá con un cuerpo glorificado. 1,19. 1,19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gracias al Señor. Y filipenses, Colosenses 3,20. También aguardamos el cual transformará este cuerpo de humillación para igual al cuerpo de su gloria, según la eficacia del poder que Él tiene de sujetar todas las cosas. es Dios. Entonces, este poder es Dios, pero para transformarse en fuerza y llegar esta fuerza hasta nosotros es por medio de Jesucristo. Él, entonces, transforma el poder de Dios en fuerza. Y cómo esta fuerza opera en nosotros es por el Espíritu. Amén. Entonces, en el alimento diario tiene un ejemplo de la hidroeléctrica de Itaipú. Es muy bueno que ustedes puedan leer esto. Entonces, en el día sábado habla de la experiencia de la resurrección. Usted puede ver en Juan capítulo 23,14 sobre la resurrección del Señor que cuando Él resucitó María Magdalena ni reconoció su voz ni reconoció quién era Él. Entonces, Él tuvo que mostrarse, hacerse conocido por ella. Ella, que conocía tanto al Señor, pero en aquel momento en la mañana de resurrección, ella no reconoció al Señor ni la voz del Señor porque el Señor estaba con un cuerpo ya glorificado. Gracias al Señor. Vamos hasta en el domingo aquí habla de la gracia de ofrendar. Gracias al Señor necesitamos ofrendar con alegría. No es de cualquier manera. Vamos a ver segunda de Corintios capítulo 9 capítulo 9 del 6 al 10 Él dice así pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente el que siembra generosamente generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Entonces hermanos ofrendar las riquezas materiales es como si fuese una siembra. Estamos sembrando si usted siembra poco poco usted va a cosechar pero si usted siembra mucho con abundancia usted va a cosechar entonces esto es totalmente espiritual y poderoso es Dios para hacernos abundar en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis sobre toda buena obra. Como dice el versículo 9 como está escrito repartió dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Dios es muy abundante si nosotros estamos dispuestos a ofrendar las riquezas materiales el Señor puede abundar en toda la gracia para nosotros y teniendo siempre en todo nosotros tenemos que creer en esta palabra así que teniendo siempre cosas todo lo suficiente abundéis en toda buena obra esta buena obra es la obra del Señor es la obra de Dios la obra de expansión hoy nosotros tenemos muchos ítems expolibro que están dando en las ciudades tenemos colportaje dinámico tenemos hoy cada uno de nosotros podemos practicar esto predicar el Evangelio abordar a las personas diciéndole puedo orar por usted y Dios puede hacer milagros esto es buena obra vamos a hacer esto diariamente que el Señor pueda bendecirnos versículo 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia miren aquí Dios da dos cosas da pan y semilla pan para alimentarnos y semilla es para sembrar pero aquel dice aquel que da semilla que siembra y pan al que come come primero el da semilla para sembrar y después da el pan es interesante y pan para alimento también proveerá multiplicará vuestra cementera él no va a aumentar nuestro pan él aumenta nuestra cementera la intención de él es que todos nosotros podamos sembrar sembrar en la buena obra y él dice y aumentará y multiplicará los frutos de vuestra justicia cuando nosotros ofrendamos nuestras riquezas materiales nuestro dinero el señor hace multiplicar los frutos de nuestra justicia cuando ofrendamos cuando usted ofrenda hermanos y hermanas es contado como justicia para usted que alegría que bueno para que estéis enriquecidos en toda para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios porque el que ministra nosotros podemos enriquecernos en todo con toda liberalidad tenemos que ser generosos en dar para el señor con el señor no tenemos que hacer negocios hay un caso en el antiguo testamento cuando Melquisedec fue encontrado con Abraham llevó pan y vino y Abraham espontáneamente le dio el 10% de todo lo que él ganó que era el diezmo entonces él le dio a Melquisedec pero Jacob cuando huía de su hermano Esaú él también quiso darle el diezmo para Dios pero él hizo un negocio él le dio condiciones para esto si Dios si Dios fuese conmigo me llevar y me trae para mi casa salvo sano y salvo aún le daré el 10% para el señor esto es negociación con Dios no, no vamos a negociar nada hermanos vamos a ser generosos los que Dios nos propuso en el corazón esto debemos ser fieles en dar gracias al señor y vamos a conversar un poco el hombre natural que es el hombre terrenal a diferencia del hombre de la tierra y el hombre de los cielos el hombre de los cielos es aquel que vive en el espíritu entonces cuál es la visión de él de la cuestión del dinero para las personas del mundo terrenales por ejemplo porque ellos acumulan riquezas la idea de ellos con cualquiera que usted habla con sus amigos en el mundo ellos siempre van a decir que la intención de ellos es estudiar graduarse tener un buen trabajo ganar dinero no es verdad mucho dinero para comprar una casa un auto y tal ellos trabajan para acumular riquezas porque eso hacen porque ellos tienen tiene una inseguridad en cuanto al futuro ellos no saben que va a suceder en el futuro entonces ellos invierten mucho en riquezas materiales para darle cierta seguridad para ellos pero nosotros no tenemos esto nosotros tenemos seguridad que Dios va a cuidar de nosotros y este hombre con este pensamiento comenzó allá en Génesis cuando tuvo Lamec tuvo hijos uno de ellos era criador de ganado y el otro él hacía instrumentos musicales de flautas y el otro aún él es artífice en instrumentos de guerra de hierro y de bronce ¿por qué esto? porque son descendientes de Caín ellos salieron de la presencia Caín salió de la presencia de Dios fue expulsado de la presencia de Dios entonces su descendencia tuvieron que crear una civilización que pueda sustituir a Dios porque cuando Adán estaba en el jardín de Edén Dios era todo para él Dios le proveía el alimento para Adán él no necesitaba buscar alimento Dios ya le daba todo Dios le dijo todos estos árboles fructíferos puede comer y en el jardín del Edén también quien era la alegría para Adán era el propio Dios y cuando usted tiene la presencia de Dios usted tiene alegría si usted no tiene la presencia de Dios no tiene la alegría y la alegría en el mundo es falsa es una tentativa de sustituir la alegría que Dios nos da pero la alegría de Dios es mejor y después otro descendiente era especialista en hacer arma de bronces y de hierro para defenderse porque el hombre perdió la protección de Dios el hombre está totalmente vulnerable pero hoy nosotros tenemos un Dios que nos guarda de este mundo hay tantos ladrones en las calles tantos asaltantes tanta violencia agresiones quien nos guarda es el Señor no es el dinero es el Señor amén entonces lo que nosotros tenemos aquí nosotros tenemos que ofrendar a Dios con generosidad esto también si nosotros ofrendamos Dios va a darnos aún más porque Dios ve que nosotros estamos ofrendando y nosotros somos el canal por el cual Dios puede bendecir la iglesia o su obra entonces el Señor va a hacernos darnos más cuando damos más cuando nosotros ofrendamos más Dios nos da más nos da más a nosotros gracias al Señor por esto vamos a ver Filipense y después yo ya termino Filipenses 4 versículo 10 Pablo dice así en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solícito pero os faltaba oportunidad no digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo en todo estoy enseñado así como estar saciado como tener hambre así como tener abundancia y como padecer necesidad todo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos entonces esta palabra asociarse es muy importante asociar es hacerse socio Pablo está trabajando por el Señor entonces este emprendimiento es celestial este emprendimiento es divino el evangelio pertenece a este evangelio divino sabía entonces cuando nosotros ofrendamos riquezas materiales nosotros estamos asociándonos al ministerio al único ministerio entonces este asociarnos es hacerse socio o sea este emprendimiento es de Dios este emprendimiento nunca va a fallar este emprendimiento solo va a ganar va a tener solo ganancias lucro y usted cuando usted se asocia con este emprendimiento con este negocio también usted recibe pero usted no recibe aquí en la tierra porque aquí en la tierra el piojo corrompe y ladrón roba usted va a guardar esto allá en los cielos amén vamos a mostrarles ustedes versículo 17 no que es búsqueda diva sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta miren existe una cuenta en el cielo y lo que Pablo quería es que nuestra cuenta en los cielos nuestro crédito aumente gracias al Señor y él dice así pero todo lo que he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido a Epafrodito lo que me enviaste olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios cuando ofrendamos esta ofrenda es un aroma agradable a Dios entonces cuando ofrendamos tenemos que tener un corazón correcto no así por obligación tenemos que dar el diezmo tenemos que ofrendar no hermanos en el corazón alegre que Dios ama a quien da con alegría está bien y usted haciendo esto hoy nosotros tenemos varios ítems de riquezas materiales nosotros tenemos los Estados Unidos precisamos comprar terminar de pagar el terreno para el CP en Europa también estamos construyendo ya compramos el terreno gracias al Señor por las ofrendas de los hermanos y ahora la segunda etapa es construir ahí necesitamos de dinero necesitamos estar atento a esto y otra cosa más nosotros somos ayudados a través del proyecto ARCA a los hermanos y hermanas de las iglesias de allí en África en Europa en Asia y todo esto es nuestra nuestra contribución donación para el reino de Dios y esta empresa hermanos divina está creciendo está creciendo y usted tiene parte en esto su dividendo está creciendo solo que eso está en el cielo un día cuando usted vaya allá sea arrebatado usted va a recibir alabados es el Señor va a recibir aún con las ganancias oferte confíe en los profetas confíe en la palabra profética cuando los hermanos dan esta palabra profética eso crea y coloque en acción que el Señor te va a bendecir mucho voy a parar por aquí que Dios los bendiga a todos ustedes también Jesús es el Señor Amén Amén